Es ese amor Vuelve ya, ya no tienes que correr Caerán los muros que no dejan de Podemos ir, puedes venir No lo dejes ir a este amor Tú y yo sabemos Que el amor nunca nos va a fallar Tú y yo sabemos Que nada nos separará De este amor Quiero ir a un lugar lejos de aquí Tú y yo Juntos hasta el fin Podemos ir, puedes venir No lo dejes ir, no lo dejes ir A este amor Tú y yo sabemos Que el amor nunca nos va a fallar Tú y yo sabemos Que nada nos separará De este amor Este amor nunca nos va a fallar Tú y yo no lo dejes ir, no lo dejes ir Tú y yo no lo dejes ir, no lo dejes ir A este amor Tú y yo sabemos Que el amor nunca nos va a fallar Tú y yo sabemos Que nada nos va a fallar Que nada nos separará De este amor De este amor Que nada nos va a fallar Que nada nos va a fallar Como es este amor